Asaja Alicante ha convocado una protesta el 17 de mayo en la subdelegación de gobierno de Alicante ante la dramática situación de los productores de la provincia tras la confirmación del recorte del trasvase Tajo Segura. Se va a hacer una concentración de protesta aquí en Alicante. En principio Alicante iba a ser la última manifestación de todas las que había en todo el resto de España. Ahora se abre otra etapa. Va a ser la primera para hacer ver en la calle una vez más el desacuerdo de los agricultores con este tipo de decisiones. La organización agraria, el scratch y las comunidades de regante solicitan el máximo apoyo de la sociedad y de la industria de la provincia para romper la hoja de ruta del gobierno, convertir el trasvase en un simple canal de abastecimiento urbano. Asaja Alicante y todas las comunidades de riego de la provincia recuperan el lema SOS Rural y buscarán todo el apoyo de la sociedad alicantina para que les acompañen este próximo 17 de mayo aquí en la plaza de la subdelegación del gobierno para gritar alto y fuerte no al recorte del trasvase Tajo Segura. La organización y todas las comunidades de riego de la provincia recuperan el lema SOS Rural y buscarán el apoyo de toda la sociedad alicantina para defender la huerta de Europa. Va a ser y posteriormente van a haber más actos de protesta para hacer ver a la ciudadanía y a los gobernantes que no estamos de acuerdo con eso. Otra cosa es que esta ministra, la Teresa Rivera, haga caso a esto porque no hace caso a nada. Todas las organizaciones trabajan ya para lograr la máxima atención de entidades y de la sociedad civil en esta protesta convocada para el 17 de mayo en la subdelegación del gobierno de Alicante.